La policía, chico. Ella vendrá, ella vendrá y la borra. Se abre una puerta a la E. ¡La puerta son vos, Polo! ¡Vamos a verla, llave de mandala! Vamos a verla, antes de que vuelva. Todo manda al estar en el amor. Todo manda al estar en el amor. Qué lindo ese espineta, ¿no? ¿Sabés que cuando subiste... Hacemos algunas cosas más. Una cosita más. Pero cuando subiste hicimos escenitas y diamantes que lo veníamos hablando, lo hablé un poquito... Cualquiera lo habla porque es espineta con Diego Rapoport, que Diego vivía acá. Y, digamos, o sea... Diego lo fue a ver a espineta que estaba como ya un poco convaleciente. En el coso se muere, en el tren, lo tienen que internar. Y recién cuando estábamos nosotros dos, sentí toda esa vibración muy fuerte. Y dije... ¡Uy, bueno, sos espineta de un Diego Rapoport, boludo! ¡Sigamos así! O sea, mató. Fue increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!